Esta canción pertenece a una película que tuvo muchísimo éxito hace muchos años, el Manuel, que es francesa y la canción se cantó en francés. Yo he estado buscando, la cantó Pierre Bachelet concretamente, yo he estado buscando la letra en español para cantarla en un karaoke que encontré, pero el karaoke estaba en francés y va a ser que no. Y he encontrado a una señora, Oliquita Álvarez, que la canta en español, y bueno, pues he copiado aquí en el exce la letra y la voy a cantar en español, porque en francés yo es para que me peguen dos tiros y no estoy por la labor, la verdad. Así que de la película de Manuel, la banda es amora. Que además no sé, no sé, no sé, la canción de Manuel se titula, según pone aquí, la chanson de Manuel. Pues ya, vamos con la chanson de Manuel en español. Canta esta canción de amor, el alma de Manuel, Canta esta canción de Manuel, Canta esta canción de amor, el alma de Manuel, Él canta esa canción por él, ella es Saúl, como una niña, no conoció más que un amor. Por eso hoy, sus veinte años, hacen llorar su corazón. Canta esta canción de amor el alma de Manuel, canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el alma de Manuel, canta esta canción por él. Ella es hermosa, como una flor, busca su amor, lo encontrará. No importa el hoy, si hay un mañana, rosa temprana, te olvidará. Ella es Saúl, como una niña, no conoció más que un amor. Por eso hoy, sus veinte años, hacen llorar su corazón. Canta esta canción de amor el alma de Manuel, canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el alma de Manuel, canta esta canción por él. Canta esta canción de amor el alma de Manuel, canta esta canción por él.